¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! En este que había lanzado la plataforma de streaming, como sabemos, una plataforma internacional. El caso de Casés Vallarta, una novela criminal, simplemente hizo que el señor se pusiera la soga al cuello. Porque si aquí en México sabíamos y tenemos la certeza de que este señor simplemente es un creador de montajes, ahora lo sabe medio mundo, porque este es sinvergüenza, y ahorita lo van a escuchar en este documental. De hecho, se los adelanto. El buen Hernán Gómez decía, reconoce como una grave omisión periodística no haber hecho notar el forcejeo del que estaba siendo objeto Israel Vallarta durante la transmisión, cuando prácticamente estaba siendo torturado. Era un momento en el que la sociedad estaba muy agraviada por el secuestro. Pero, ¡ah, caray! Solito el señor. Acaba con su carrera periodística. Y eso que su padre le dice que es el mejor de Latinoamérica. ¿Quién sabe qué ideas tendrá su padre sobre su hijo? Que dicho sea de paso, sabemos que mucha de su fortuna, y ya creo que no tenemos la menor duda, ha sido de crear este tipo de montajes. Que estaba coludido con García Luna, yo creo que tampoco queda la menor duda. Sobre todo cuando hay departamentos allí en Miami, en donde casi vecinos, los dos. ¿Ustedes creen que eso es de agrapa? Por decirlo así. Pues no, ¿verdad? En su momento, este caso, los señores pintaron que las dos personas implicadas, tanto Florenca Cés como también Israel Vallarta, eran los líderes de un grupo criminal llamado Los Zodiacos. Lo cual, en su momento trajo una disputa, una crisis diplomática entre México y Francia. Y donde, el día de hoy, todavía hay cabos sin resolver. Aquí lo que llama la atención, y para que ustedes se den cuenta, señores, que a estos sinvergüenzas, cuando les conviene, hay que utilizar el debido proceso. La presunción de inocencia. Pero cuando se toca a la cúpula mayor, a los que realmente tienen muchísimo que pagar, salen a defender diciendo que se está cometiendo una persecución política porque no se les respeta el debido proceso. Y esa es sinvergüenza. Vieron toda la tortura que recibió Israel Vallarta. Que dicho sea de paso, ya hasta salió. Que el señor tenía un golpe en donde tenía sembrado el anillo de palomino, y nunca vieron nada. Esto es lo más desagradable del periodismo en México. Y con todo respeto, la gente que lo ve y lo idolatra, pues no sé qué piensen al respecto. O mejor dicho, deberían de reflexionar en dónde ven información. Porque este señor solamente se mueve por el dinero, no por la información. Que quede claro. Y a lo largo de su carrera ha quedado demostrado. Fíjense ustedes, porque esto fue lo que dijo el sinvergüenza, un fragmento de este documental en Netflix. De hecho, chéquense. Porque sería alguien muy tonto para creerle ahora sí que el señor es una víctima, que el señor no sabía nada, que no se le avisó, cuando una de sus colaboradoras cercanas se lo repitió, no una, no dos, ni tres, más de diez veces, y el señor le valió, le dijo que era un montaje, y al señor le siguió valiendo. Claro que sabía. Claro que sabía. Luis le apriete el cuello, yo me quedaría sorprendido, tan sorprendido como se debe haber quedado a todo mundo. Lo que me va a decir es, ¿quién le pegó? ¿Quién le pegó? Sí. ¿Quién le pegó? No. ¿Quién le pegó? En un momento en donde, como te decía, la sociedad estaba brutalmente agraviada por los secuestros. A lo mejor si nadie le levantó la voz es por ese agravio que se miró, por ese dolor, por ese odio. La autoridad estaba diciendo, este es el líder de una banda de secuestradores que agarró a una señora y no es niña. Que le dieran dos bofetadas, por la mayoría de la gente lo ha dicho, porque ahora hubieran sido cuatro. Estaba... Ah, caray, fíjense. El señor diciendo que, y sí, obviamente que molesta ver que haya gente que se beneficia de este tipo de acciones, de secuestros y todo. Y él dice, esas dos bofetadas no fueron nada, hubiesen sido cuatro. Ah, entonces la detención de Caram hubiese sido llena de golpes, moliéndolo porque, como dicen, él está ahora sí que implicado en ello. Y según la forma de pensar del señor Loret de Mola, porque también es un caso que ha agraviado a toda la República Mexicana, ¿tenía que molerlo a golpes? No, pues qué buena forma de pensar, ¿no? Simplemente dejen claro que este señor estaba coludido en toda esta... Ahora sí que en todo este montaje, creado por él y por García Luna, ante toda esta situación. Fíjense ustedes. ¿Alguien vio ya los cinco capítulos del caso Casés Vallarta para comentar el gran peligro que corremos el pueblo raso si los desgraciados fifís llegan a recuperar el poder? Vimos a Israel Vallarta a ser torturado en vivo y nadie lo mencionó. Sí, sí es cierto. Creo que esa fue una omisión terrible, terrible. Cuando ves el video otra y esos golpes, jaloneos, etcétera, etcétera, debieron haberse hecho notar. Pues se supone que es un excelente periodista, ¿no? Es mostrar las dos versiones, no solamente la que paga. Ahora, periodísticamente, se debió haber dicho y no se dijo. Era un momento en donde, como te decía, a lo mejor si nadie levantó la voz es por ese agravio que sentía, por ese dolor, por ese odio. La autoridad estaba diciendo, es el líder de una banda de secuestradores que agarró a una señora y un niño. A lo mejor la mayoría de la gente hubiera dicho que hubiera sido mejor cuatro, no dos bofetadas. Ah, y como bien dice, y como ves, mucha podredumbre, ¿no? Lo curioso es que muchos de los que ahí aparecen, políticos y autoridades, ahora están presos. Por ejemplo, Mourinho Caram, los dos Duartes, García Luna, Palomino y otros. Puro pillo a gran escala. O estamos mintiendo. Entonces, ¿cómo podemos calificar a Lore de Mola, señores? Fíjense. Fíjense. Porque aquí nadie está mintiendo. Todos esos que aparecen ahí, y como bien dicen, están en la cárcel. Están en la cárcel. Y en reiteradas ocasiones, también, y ahí que hice, los voy a mostrar, claro que sí, el doctor Jalife. Ha dejado más que clara la forma en cómo vive la familia Loret. Y en las redes sociales también se le fueron encima, a este sinvergüenza, ¿eh? El haber salido a declarar en este documental, yo creo que fue simplemente el acabose. Algo que yo me he preguntado, y no sé si ustedes lo han visto. El señor cada jueves salía en su programa estelar Latinus, con entrevistas, a denostar al gobierno, con una que otra noticia súper importante que él había descubierto. Tiene meses que no sale. La última aparición fue en este videíto que lanzó, y ya. Ah, caray. Miren, el tráiler de Netflix, aparece Loret diciendo, a mí nadie me dijo que era un montaje. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Reveladoras situaciones del documental Cacés Vallarta. El gobierno de Fox, el secuestro fue Deporte Nacional. Sarkozy, Calderón, sacando raja política del caso Cacés Vallarta. La amenaza de García Luna al ministro Arturo Saldívar. El montaje de Loret de Mola. Muchísimas cosas. Pero de eso, la oposición se olvidó por completo. Y bien salen a decir, todos somos Loret. Por favor, tengan un poquito de dignidad y un poquito de madre. Así tal cual. Así tal cual. Y como sí, Loret, embarrado a nivel internacional. Tremenda humillación en esto. De esta nadie lo salva. Y sí, nadie salva a este señor. Porque ha quedado embarrado, no solamente nacional. Ahora internacionalmente. Internacionalmente. Y ahora me llamó la atención de las Islas Vírgenes Británicas en el primer lugar. Y de repente veo lo de Genaro García Luna, que es mentor de Loretito, alias Carlos Loret de Mola Álvarez. Lo importante es su apellido materno. Él la tiene tirada de Mérida, por cierto. Yo sé mucho de esa familia. Vean, yo he sido muy decente con Loretito. Cosa que él no ha sido, ni su papá menos. Loretote. Y él sabe que yo lo sé. Y tengo el dato, pero lo voy a tener que decir, que es presunto, por las cuestiones legales. De que Fernando Gutiérrez Barrios, a quien él servía, era su chayotero. Pues le dio medio millón de dólares para escaparse de México. Porque ya lo iban a matar, igual que al papá. Entonces dicen que al papá, Loretototote, era panista. Loretita se hizo prista para ser gobernador en Yucatán. Y él manda a asesinar a mi amigo, con el que estudié junto, en una escuela presbiteriana, el Colegio Americano de Mérida. Afortunadamente mi familia ha sido, en ese sentido, muy plural. No tenemos la cuestión católico, musulmán, judío. Somos ecuménicos en la familia, cual es maravilloso. Y les agradezco. Entonces yo estudié en una escuela presbiteriana de Mérida, por el idioma inglés. Que nadie manejaba el idioma inglés en ese momento. Y estudié con el Charras, que era íntimo amigo mío. O yo era su íntimo amigo mío. Y lo manda a matar Loretototote. Que fue gobernador de Yucatán. Entonces ya sale el hijo y su nieto y nos quieren dar lecciones de axiología universal. Bueno, oye, ubícate maestro, ¿dónde estás? Bueno, hablando de Loretote, presuntamente le soltó medio millón de dólares. Desde aquel entonces, cuando se fue a vivir a España, se lo suelta Gutiérrez Barrios. Eso, a ver, que lo desmienta. Él tiene miedo que yo le saque las fichas de gobernación. Bueno, al final del día, lo que no es relevante. Aquí lo importante es que sale Loretito. Que tiene muchas propiedades, ¿eh? Y ahí se las iré sacando poco a poco. Tiene un departamentazo en Campos Felicios que vale más de 5 millones de dólares. ¿De dónde? Tiene un super rancho en Valle de Bravo, etcétera, etcétera. No le voy a sacar ahora sus propiedades porque no me interesa. Digo, es obvio que es un amponazo. Así para acabar pronto. Así, a vista ligera, es un amponazo. A servicio de intereses espurios anti-mexicanos. Y descubro que la transacción catastral para hacerse de su departamento en Miami, en una calle de super lujo, que ya se la citó incluso el presidente, ¿no? López Obrador. Pues fue hecha a través de una firma legal en las Islas Vírgenes Británicas. Y entonces ahí ya dije, bueno, aquí ya está esto muy raro, ¿no? Pero vean, sí se lo agradezco a Loretito y a García Luna y a Calderón, que agradezco a ellos, pues yo haya redescubierto que las Islas Vírgenes Británicas están en el primer lugar de los paraísos fiscales del planeta. Bueno, entonces vean, lo que sí les quiero decir, y esto, bueno, uno lo va aprendiendo, ¿no? También, bueno, ya después de 25 años, si no aprendes, pues ya, dedícate a otra cosa. Hay mucha confusión en la terminología. Si ustedes se ponen a buscar, si uno no sabe del tema y no sabe buscar bien. Hay mucha confusión entre lavado de dinero y evasión fiscal. Lo que pasa es que ambos convergen en los paraísos fiscales. De ahí viene su gran confusión semántica. Vean, el lavado es muy sencillo. Hay muchos en México, manejan la parada. En fin. Así es todo lo que envuelve al señor Carlos Loret de Mola. Y, señores, cada vez que lo escuchen solamente es para saber qué es una mentira más. Y, por supuesto, que mientras el señor siga prestando su voz en varios medios, nosotros vamos a estar desmintiéndolos. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito domingo. Servidor y amigo. Y Rodríguez Transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla.